La Calchona ¡Dos Lautaro! ¡Llegó la bastrita Isabel! ¡Por fin! ¡Toma Silvio, ven, ven! Sigue alimentándola y sierra bien después el corral No quiero que vaya a pasar lo de la otra vez Sí, no se preocupe Don Lautaro, yo me encargo de que... Bien, bien Hija, qué alegría, me tení ahí preocupado Dime, ¿por qué no habíais venido? Esa era la pregunta que desde hacía tres meses Se había estado haciendo Lautaro Collío Dueño de un fundo dedicado a la ganadería ovina En Collipulli, provincia de Mayeco, región de la Araucanía ¿Por qué Isabel, su única hija, el amor de sus amores No había ido a verlo en tanto tiempo? Cosa bastante rara porque Isabel era muy apegada a él Principalmente después que su esposa Elena muriera La muchacha estudiaba medicina veterinaria en Santiago Y solía visitarlo cada 15 días También resultaba extraño Que de llamarlo a diario por teléfono En el último tiempo Solo se había comunicado con él un par de veces Lautaro Collío saldría de la duda Más pronto que tarde Ay, papito Él es Julio, mi novio Buenas tardes, señor Un gusto conocerlo Mijita Este hombre no será demasiado mayor para usted Papá, por favor, pues Disculpe, don Lautaro, no lo tomé a mal Pero Isabel ya es mayor de edad Y yo tampoco soy un viejo Mayor de edad será Pero igual podría ser su hija Ya, pues Papá, córtela ¿Pero hijitas? Ya, pues Ven, ven, mi amor Te voy a presentar a mi tía Ya, vamos Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos Sobre todo en materia sentimental Más aún cuando se trata de la princesa de la casa La niña consentida de papá La que solo debe enamorarse de un hombre que esté a su altura Y no de cualquier pelafustán que se aproveche de ella Y luego la deseche como si nada Y es cierto que para un padre Muy pocos hombres en el mundo son los adecuados para una hija Por no decir ninguno Ah, y este estofado de cordero está delicioso De gracia Lo preparé yo misma Esta era una receta de mi amapo ¿Cierto papi? Sí A decir verdad Ese era el único sonido que salía de los labios de Lautaro Desde que todos se sentaron a almorzar ¿Esa es tu madre? Julio se refería a un óleo de tamaño mediano Colgado en uno de los muros del comedor Sí, es ella Julio fijó su vista por unos segundos en aquel retrato La mujer pintada en él De rasgos indígenas Era efectivamente hermosa De una belleza natural Piel morena, cabellos negros, lisos, largos Resaltaban sus ojos grandes, almendrados A Lautaro pareció molestarle también La intrusa mirada de Julio posada en el cuadro Chabellita Por favor ¿Qué pasa? Eh ¿Quieres más estofado, Julio? No, no, no Está bien así, mi amor Dígame, Julio Así que ¿Usted es profesor de mi sobrina En la universidad? Eh, sí Así es, doña Violeta Profesor de zoología Y le diré Que fue amor a primera vista Ay, sí Sí, eso es cierto, tía Fue amor a primera vista Ah, atrañas El amor a primera vista no existe Eso tiene claramente otro nombre Y usted Usted es un viejo verde, mi amigo Lautaro Chapo, papá Portelapo Oh, no Se arrancó de nuevo Me dice a ese inútil de Silvio Que la encerrara bien, le dije Vamos, vamos, Violeta Sí, vamos Yo también voy con usted, papá Yo también ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? ¿Lo puedo ayudar? Isabel miró a su padre y a su tía Algo inquieta Lautaro Coyío Lanzó una mirada de ira a Julio No Tú te quedáis Sería de muy mala educación Que dejaras solo a A tu invitado Y tras decir aquella frase Cargada de rechazo Lautaro salió del comedor a pasos acelerados Detrás de su hermana ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tanto alboroto? No Nada No No te preocupes Si es solo uno de los animales que se escapó ¿Una de las ovejas? Sí Sí Una de las ovejas Aunque a Julio le pareció un poco exagerada la reacción de los dueños de casa Se conformó con la respuesta dada por Isabel Quince minutos después Lautaro y su hermana Violeta estaban de vuelta Justo para el postre Una sabrosa leche nevada ¿Y la encontraron? Ay, sí, gracias a Dios, sí Rompió el cerrojo Silvio ya lo está reparando Oiga ¿Y usted, señor? ¿Se va a quedar todo el fin de semana con nosotros? Eh... Ay, papá Qué pregunta, po Obvio que sí Bueno, déjase Discúlpenme Terminen sin mí Me voy a mi dormitorio Ay, qué viejo más desagradable Pensaba Julio Se notaba a la legua Que no era bienvenido en su casa ¿Pero qué podía ser? Isabel había insistido en que debían conocerse Y a él Ella le interesaba en serio Es cierto que él Le doblaba la edad Pero congineaban perfecto Lautaro Collío Tendría que aceptar el noviazgo Después de almuerzo Le preparé la pieza de alojado Para que duerma la siesta Gracias Pero me va a disculpar No nos acostumbro a dormir la siesta Bueno, entonces va a tener que buscarse una entretención Porque a esta hora Todos nos acostamos un rato Ah, sí Ya, entiendo ¿Tú también, Isabel? Ay, sí, mi amor Oye Mira Diga Silvio Que te ensille mi caballo Y te llegue a dar un paseo por el campo ¿Ya? Ajá Julio siguió al pie de la letra Las instrucciones de su novia El peón lo llevó hasta el sector de los corrales Ovejas corrietados Sí, buena lana Buena carne Buena leche ¿Y cuántas cabezas tienen ustedes acá? No, ni tantas Tienen unas 300 nomás Hay 12 peñas Ah, ya, ya Y Cuéntame ¿Siempre hacen tanto escándalo Tus patrones Cuando Una de las ovejas arranca? No Son re buenos patrones No Solo cuando se sabe La que está allá En el otro corral Ahí se la tienen solita Ahí cerca de la casa Ahí se llama Eslaíto Ah ¿Y por qué, oye? ¿Tiene algo especial eso? Es que... Silvio Déjate de andar perdiendo el tiempo Anda, limpiad el gallinero Será mejor Lautaro Coyío Que había aparecido de sorpresa Miró a Silvio con enojo El muchacho Bajó la vista Avergonzado Como pillado en falta Como no, patrón Permiso, caballero Bien, anda, anda Y usted ¿No sabe que no hay nada más molesto Que una visita metiche, intrusa, copuchenta? Disculpe, disculpe Lautaro Discúlpeme Solo quería conocer un poco Y mirar el rebaño Recuerde, yo soy veterinario Ya le digo que tenemos veterinario Lo espero en la cazón Ay, qué familia más insoportable Si no supiera que para Isabel Era importante estar ahí Le pediría que regresaran de inmediato a Santiago Cuando Lautaro se hubo ido Julio regresó con toda calma a la casa Cuando iba llegando El balido provenía de una armazón de tablas Que más parecía una casucha que un corral Tal como dijo el peón Estaba muy cerca de la vivienda En la parte trasera Frente a la cocina Julio se apeó del caballo Y se acercó con sigilo Las tablas estaban levemente separadas Miró por entre una de las randijas Había una oveja enorme Uno de los ejemplares más grandes que hubiera visto De pelaje muy blanco y tupido Estaba de pie En sus cuatro patas De espaldas a él ¿Cuántos kilos de lana daría después de la esquila? A menos unos ocho o diez kilos Y de una calidad de veintitrés a veinticinco micrones ¿Rasa? Sí, parecía una mezcla Corrida Rona y March Merino No estaba muy seguro El animal Estaba comiendo Estofado de cordero ¿Pero cómo? Las ovejas son herbívoras ¿Pero por qué la alimentaban con carne? Y más encima carne de su propia especie No, no, no Eso estaba muy raro De pronto Aquí va el postre, mi niña Era Violeta Julio se escondió rápidamente detrás de unas matas Para que no lo viera La mujer La mujer Que llevaba un pote Con leche nevada Se dirigió al corral de la oveja Abrió el pestillo Y entró Y... Está rica Tal como te gusta Con harto merengue Pero por favor ¿Acaso esa gente quería matar a esa pobre oveja Con esa alimentación tan inadecuada? No, no, no Hablaría con ellos Era su deber como veterinario Aunque el viejo Lautaro se enojara con él Decidido Entró a la casa Escuchó entonces la voz de su amada en el salón Hablaba con Lautaro El tono que usaban lo intimidó Y no se atrevió a interrumpir Se quedó rezagado en el corredor ¿Por qué no me avisaste que vendría con ese tipo? No es un tipo, papá Es mi pololo Yo quería que lo conociera Y pues porque la cosa va bien en serio Para que se pare Estamos súper enamorados Además no creí que hubiera tantos problemas Tú sabes que ella Percibe cuando alguien extraño llega a la casa ¿Sabes cómo se altera? Y sabes también los riesgos que corremos Hay secretos que solo deben quedar en familia Pero Julio me ama, pues, papá Quizás podríamos contarle No sé, quizás Hasta podría ayudarnos, pues Ayudarla, a ella ¿Él es un veterinario con experiencia, papá? ¡No! ¡No! ¿De qué hablaban padre e hija? ¿Cuál secreto era aquel que debían guardar solo para la familia? ¿Tenía que ver con la oveja esa? ¿Escuchando a escondidas? Señora Violeta Disculpe No, no, no Por supuesto que no Yo no Miren quién estaba aquí Escuchando lo que hablaban Bien malas costumbres Tienes tu novio, pues, mi hijita Y eso que está harto grandecito ¡Julio! A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué fue lo que viste? El instinto le indicó a Julio que era mejor mentir Nada Nada, nada, nada Estaba por entrar cuando llegó tu tía ¿Sabes qué, mi hijita? ¿Por qué no lleváis a tu novio a dar un paseo por el pueblo, ah? Allá lo va a pasar mejor que aquí Era evidente que Lautaro lo quería fuera de su vista a toda costa A regañadiantes se subió al auto Y dejó que Isabel condujera hasta Coyipulli Estuvieron el resto de la tarde Visitando los atractivos turísticos de la zona El convento franciscano Ubicado en el sector urbano El puente sobre el viaducto del Mayeco El balneario La Esperanza Y el salto del Chanchagua Cuando estaban llegando de nuevo al fondo Ya de noche A ver, Isabel ¿Cuál es ese secreto de familia que no me quieres contar? O sea, que escuchaste lo que estábamos hablando Mira, muy poco, casi nada Dímelo Tú sabes que puedes confiar en mí, ¿no? ¡Algo está pasando en la casa, Julio! Sí, vamos Cuando se bajaron del auto El ambiente estaba evidentemente alterado Lautaro abría las puertas de todas las habitaciones Asustado Lo mismo hacían Violeta y Silvio Papá, ¿qué pasa? Escapó ¡Escapó! Llevamos horas buscando y nada ¡Ay, no puede ser! Sí, sí, es, es, es Y todo es culpa tuya, Isabelita Si no lo hubiera distraído Ya, pues escucha, papito Perdóname, por favor Te juro, te juro que no quise que ella se alterara Sí, a ver, oigan, oigan Yo no quiero parecer un insensible aquí, pero Todo este tremendo escándalo es por una simple hueca Pero usted cállese Que no tiene idea de nada Son asuntos familiares Julio, molesto por la desconsideración de que era objeto en aquella casa Desde que llegara Salió al exterior Con el claro propósito de subirse al auto Y definitivamente volverse a Santiago Al llegar al patio Alguien lo agarró por detrás con fuerza Le tapó la boca Ya, ya, tranquilo Venga Discúlpeme, señor Pero tengo que Yo tengo que advertirle acerca de algo, ¿eh? A ver, pero qué cosa, por Dios, hombre Nadie quiere decirme nada de esta casa Los detalles en este mismo instante No puedo dárselos Le pondrían de patita en la calle Pero, pero mire Quédese en su pieza y cierra la puerta con llave, ¿eh? A la ventana, pásale el seguro Pero por ningún motivo vaya a salir, ¿eh? Pero si, si la calchona lo ve y le pide de comer Dele lo que tenga, lo que tenga en el bocillo ¿Qué, qué, 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 la calchona? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Quién es la calchona, hombre? La oveja La oveja ¡Silvio! ¿Dónde te metiste? ¡Ven ayudarnos! Silvio corrió en busca de sus patrones Dejando a Julio con la curiosidad viva Pensó que si había algún peligro No podía dejar a Isabel allí Mi amor Eh, mira Volvamos a Santiago Ahora mismo Me inquieta todo lo que está pasando aquí No, lo siento, Julio Pero yo tengo que ayudar a mi papá y a mi tía a encontrar a la... ¿A quién? A la oveja esa A la calchona Porque así la llaman, ¿no? ¿Qué? ¿Quién te dijo? Ya sé El patán ese de Silvio ¿Qué más te dijo de ella? Nada, nada Tranquilízate, mujer Por eso quiero que tú me expliques ¿Qué tiene de especial esa oveja? Por ahí anda ¡Papá! ¡Tira! ¡Por acá! ¡Por acá está! ¡Qué loco todo! Si hasta su querida Isabel Parecía haber perdido el equilibrio en aquel lugar Necesitando urgentemente un poco de paz Se encerró en su pieza Allí estaría a salvo de las manías de la familia Coyío Se desvistió y se metió dentro de la cama Cerró los ojos Pero Con el ruido Y el grito infernal de la familia Que seguía buscando al animal perdido Era absolutamente imposible ¡Ay, corra para allá! ¡No, para la derecha! ¡Pues Silvio! ¡Allá se ve! ¡Allá está! ¡Allá, vaya, vaya! ¡Pero! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrenlo! ¡Ay! Se supersaltó Era la oveja Sin duda Su balido se escuchaba muy de cerca Debía estar afuera Bajo su ventana ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Por allá! ¡Vamos! 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 Julio se durmió Escuchando ruidos en la casa Hasta muy tarde Evidentemente los demás Estuvieron buscando a la famosa oveja Hasta la madrugada Despertó en mitad de la noche Con el balido retumbando en sus oídos Al abrir los ojos Vio que la puerta de su habitación estaba abierta Y él la había dejado cerrada Se sentó en la cama inquieto De nuevo Entonces Vio que algo se movía detrás de la puerta Era la sombra de algo Y lo peor El balido provenía de eso Era La calchona Con la oscuridad No distinguía sus rasgos Pero sí su forma Era un bulto enorme Que comenzó a moverse en dirección a él Julio estiró Entonces su mano hacia la pared ¡Dios mío! ¿Pero qué clase de animal es este? Una oveja Julio Pero Con rostro de mujer Y en vez de patas delanteras Manos También de mujer Julio Un engendro en definitiva Esa cara Esa cara No he visto esa cara El singular animal Mitad oveja Mitad mujer Comenzó a acercársele a él Mirándolo de manera suplicante Como pidiéndole algo Entonces Recordó las palabras de Silvio Pero si la calchona lo ve Y le quiere comer Ve lo que tenga hoy Julio entonces Se bajó lentamente de la cama Para no alterar más a la oveja Tanteó su bolso Y comenzó a buscar dentro de éste Un chocolate ¿Dónde está? Juro que tenía un chocolate Aquí en el bolso Pero no encontró nada La oveja entonces Comenzó a embestirlo Con fuerza Con rabia ¡Ajúdate! ¡Me ataca! ¡Ayúdame! ¡Me ataca! ¡Allí atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Julio! Julio Que apenas podía defenderse del ataque Del enorme animal Quedó casi en estado de shock Cuando escuchó claramente a Isabel Su amada Isabel Gritar la frase ¡Mamá! ¡Déjalo! ¡Mamá! ¡Mamá! Y entonces Julio Hizo la asociación correcta El rostro de mujer Que tenía ese enorme ovino Al que llamaban La calchona Era el mismo Que estaba pintado En el cuadro Que colgaba En una de las paredes Del comedor La misma piel morena Los mismos ojos almendrados El retrato De la madre De Isabel La esposa Supuestamente muerta De Lautaro Collío ¡Réjalo! 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 Cuando la Isabelite Era una niña De mujer Sin que yo lo supiera Practicaba brujería Y aunque yo creía Que tenía otro hombre Porque salía toda la noche Era brujería Una vez Lautaro despertó Y en la camita De la chabelita En vez de la niña Encontró un zorrito Sí, sí Y unos ungüentos A su lado Abiertos Sí La chiquitita Había estado jugando Con ellos Sí Solo porque el zorrito Jugueteaba todo el rato Alrededor mío Insistentemente Y Me acercaba A los ungüentos Y Se me ocurrió La idea De colocarle Esos ungüentos Entonces Mi papá Vio que El zorrito Se convirtió De nuevo En su hijita Sí O sea Yo Lo malo es que Es que ocupó Casi todos Los ungüentos Sí Esa misma noche Mi esposa Que salía Cada noche Convertida en oveja A practicar Brujería Regresó a la casa Buscó los ungüentos Para transformarse En mujer Pero Solo halló Los restos Que me habían quedado Lo que quedaba Solo le alcanzó Para echárselo en la cara Y en las manos Y Por eso Que quedó así Los campesinos Acostumbran A dejarle comida Fuera de sus casas Por si ella se escapa Y tiene hambre Puede alimentarse Pero no podemos Arriesgarnos A que alguien Que no sepa La leyenda La trape un día Y la mate Sí Y ese era el secreto Familiar Que Que se guardaban Sí Ese Sí Sí Entiendo Perfecto Porque no todo Lo que ocurre en el mundo Tiene que ser racional No Claro que no Solo tengo una duda ¿Cuál es el plato favorito De doña Elena? ¿Cómo? La pregunta Sorprendió a los Coyín Principalmente a Lautaro Que levantándose Palmoteó La espalda De Julio Con singular Simpatía Eso me gustó Bienvenido A la familia Julito Bienvenido 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 La calchona es una leyenda de la zona centro-sur de Chile. Se dice que es un ser mitad oveja, mitad mujer. Originalmente, la calchona habría sido una bruja que tenía un marido y dos hijos, y que gracias a unos ungüentos mágicos, salía cada noche convertida en el animal que ella quisiese. En una oportunidad, su marido, que desconocía el ritual, encontró a sus hijos convertidos en zorritos, ya que habían estado jugando con los ungüentos. Tras regresarlos a la normalidad, el hombre se deshizo de las cremas. Cuando su esposa, convertida en oveja, volvió a la casa, no pudo convertirse de nuevo en mujer, y desde entonces, vaga por los campos. Es totalmente inofensiva, y los campesinos suelen dejarle comida en los caminos para que se alimente. Fue La Calchona, en el Gran Radioteatro de Agricultura.